En este último episodio vamos a conocer la última disposición o figura de la escala, que se trata de la número 5 y como te puedes imaginar comienza desde la quinta nota de la escala, que es la séptima menor. De forma similar a los anteriores episodios, lo que haremos en primer lugar es conocer la disposición de esta figura nota por nota y cuerda por cuerda. Luego aplicaremos lo aprendido con el metrónomo y con unas pistas de acompañamiento y al final del vídeo haremos un examen general donde aplicaremos todo lo aprendido en estos 5 vídeos. Arrancamos. Este módulo es gratuito gracias a la ayuda que aportan los suscriptores a través de Patreon. Únete obteniendo ventajas exclusivas y también a Bourbon Strap Guitar, fabricante de correas de guitarra artesanales. No olvides visitar su web. Como en los anteriores 4 episodios, seguimos estudiando la escala pentatónica menor tomando como tonalidad la nota de La. Por lo tanto, para la quinta figura, que es el séptimo grado menor, tenemos que trasladarnos hasta el traste número 15 de la guitarra, la nota de Sol. Esta sea quizás una de las figuras más fáciles de aprender de la escala pentatónica y además cuenta con un secreto que explicaremos más adelante. Vamos a comenzar tocando en el traste 15 y a continuación el 17. En la quinta cuerda tocamos también el décimo quinto y el décimo séptimo, pero en la cuarta cuerda cambiamos. En vez del 15 tocaremos el traste 14, pero sí repetiremos el 17. En la tercera cuerda tocamos igual que en la anterior, traste 14 y 17. Y para concluir repetimos como al principio, en la segunda cuerda, traste 15 y 17. Y en la primera, de la misma forma. Repetimos todo junto. Y ahora en sentido contrario. Como has podido observar, la figura número 5 es mucho más sencilla que la 2 o la 4. Estas por lo general suelen crear más problemas. No por ello, no vamos a practicarlo con el metrónomo. Vamos a demostrar que hemos memorizado esta quinta figura tocándola con el metrónomo a una velocidad moderada en figuras de negra y dos veces en su conjunto a 75 pulsos por minuto. 1, 2, 3, y... 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 Antes de llevar a cabo la autoevaluación por la cual uniremos las cinco figuras que hemos aprendido a lo largo de todo el módulo, quiero que analices el siguiente detalle. Puede que te hayas dado cuenta que esta quinta figura concluye todas sus notas sobre el decimoséptimo traste. Es lo que, en alguna ocasión, he escuchado describir a John Mayer como el paralelo de la escala pentatónica. ¿Qué sucede a partir de aquí? Pues que la escala se reiniciaría desde el decimoséptimo traste. Es decir, tocaríamos la figura número uno que aprendimos en el primer episodio de este módulo. Del mismo modo, ocurriría desde el quinto traste. Tras la misma, se encontraría nuevamente la figura que hemos aprendido en este episodio. Es decir, la número cinco, comenzando desde el tercer traste de la sexta cuerda. Vamos a tocar primero la figura número cinco a ochenta pulsos por minuto y en figuras de negra. Música 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 Subimos la dificultad a cien pulsos por minuto. Música Y en un tercer nivel a ciento veinte pulsos por minuto. Música Música Comprendido esto, vamos a examinarnos. Lo que vamos a hacer es tocar las cinco figuras de la escala pentatónica juntas. Vamos a hacerlo con pistas de acompañamiento subiendo la velocidad gradualmente, pero vamos a tocar en figuras de corchea. Lo que significa que tocaremos dos notas por cada uno de los pulsos. Primero tocaremos la figura número uno, luego la dos, la tres, la cuatro, la cinco y luego el camino inverso, la cuatro, la tres, la dos y la uno. Comenzamos el examen definitivo. Recuerda, vamos a juntar las cinco figuras para demostrar que hemos estudiado la escala pentatónica menor perfectamente. Comenzamos en figura de corchea a 80 pulsos por minuto. Comenzamos en figura de corchea a 80 pulsos por minuto. Comenzamos con la dressed ok. Comenzamos enrü marche. Comenzamos en figura de quince vu sturro. ¡A host, no. Gracias por ver el video Aumentamos la dificultad a 100 pulsos por minuto Gracias por ver el video 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 Y en último lugar quiero darte las gracias por haber visto los 5 vídeos de este módulo Espero que te hayan sido de utilidad Un abrazo y hasta la próxima